La tercera opción para hacer pavés es el pavé dinámico. Existen algunos casos donde la creación de pavés por ordenador, cuando son formas regulares o más o menos regulares, quedan perfecto. En algunos casos cuando hablamos de piezas orgánicas, como sería una mariposa, una forma muy orgánica, el pavé automático se ve como muy matemático, se ve como un pavé matemáticamente perfecto, pero no me permite darle el toque de creatividad que tengo. Para ello creamos el pavé dinámico. El pavé dinámico, permitirme abrir el modelo de pavé, selecciono uno, aprieto la tecla P y me voy a pavé. Todos estos modelos están en la web. Entonces, el pavé dinámico funciona de la manera que, lógicamente, para este ejemplo sería demasiado simple, yo utilizaría el automático, pero para que entendáis el concepto yo selecciono una superficie, le defino un tamaño de piedra, puedo hacerlo por peso también, distancia entre las mismas, y puedo insertando manualmente mi piedra. ¿De acuerdo? Cuando lo inserto, fijaros que la tenía en azul, se me convierte en rojo, porque estoy invadiendo el espacio de la otra piedra. ¿De acuerdo? Ahora cuando respeto los 0,2, listo. ¿Veis? Está en colisión, está en colisión, ¿vale? Entonces, lo que me permite el pavé dinámico es utilizar mi creatividad para crear pavés realmente espectaculares. ¿De acuerdo? Y puedo ir insertando manualmente las gemas. ¿De acuerdo? Esto para pavés complejos. Lógicamente, estas piedras, una vez las inserto, se nos ponen en el árbol y son completamente editables. ¿De acuerdo? Entonces, por defecto, yo no puedo insertar una piedra si está en colisión. Pero puedo decirle que me permita la colisión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí que me permite insertar las piedras en colisión. De la misma manera, tengo un deshacer, ¿vale? Que puedo ir deshaciendo según el orden que le has ido creando. ¿De acuerdo? Dejarme enseñaros un ejemplo en el cual el pavé dinámico es muy buen complemento para los pavés automáticos. Por ejemplo, si quiero crear un pavé aquí, le digo de 2 milímetros. Hago una previsualización. ¿Listo? Acepto. Tengo las piedras. Entonces, el pavé dinámico es un buen complemento para decir, bueno, pues ahora en esta superficie voy a insertar más piedras. ¿De acuerdo? Lo interesante es que detecta las piedras que ya hay en el documento. ¿De acuerdo? Entonces, puedo venirme, por ejemplo, si veis aquí, estaría perfecto. Me vengo aquí. Quizá aquí necesitaría algo más grande. Bueno, lo hago un pelín más grande. Y continúo. Muy bien. Me vengo aquí al simétrico. Muy bien. Vengo a algo más pequeño. A ver qué tal. Bien. Perfecto. Entonces, podría ir continuando. ¿Veis? En este caso no me respeta los 0,2. Podría reducir la piedra. O en el caso de que no pueda bajar de un milímetro, podría decir, bueno, permíteme la colisión en este caso. ¿Vale? Y ahora la vuelvo a desactivar. ¿Se entiende el concepto? O sea, me permite usar mi experiencia para crear pavés realmente espectaculares. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.